¿Qué siente cuando los pilotos destacan su gestión y al mismo tiempo dicen sentirse escuchados? ¿Qué causa en, no en el dirigente, más bien en el Hugo Mazacán, en lo personal? Cuando comencé la gestión mía hace casi seis años, yo tenía una gran relación con todos los pilotos en forma personal y la sigo teniendo. Y me parece que cuando vos escuchás a los pilotos, cuando vos los llamás a pedirle opiniones, ellos están desde el otro lado del mostrador, como decimos nosotros. Nosotros los dirigentes que hace mucho tiempo que hemos dejado de competir, quizá no veamos cosas que el piloto del otro lado te la dice. Entonces, el dirigente está para dirigir y está para tomar las decisiones finales, pero ¿por qué no podemos tener un diálogo con los pilotos, sentar a 18, 19 pilotos como siempre lo hacemos, tomamos 4 o 5 de atrás, 4 o 5 de adelante, los del medio, y escuchar a todos. Y siempre, siempre, uno aprende y saque conclusiones. Y pedirle a un piloto o a los pilotos que nos den su parecer, no es dejar de lado la dirigencia o el poder, no. Es decir, bueno, contame lo que vos estás viendo que yo no lo estoy viendo. Después el dirigente y la comisión directiva está para tomar todas las decisiones finales. Pero siempre tenemos que escuchar a quienes en realidad hacen lo grande que hoy es el turismo carretera. A mí me gustaba ser escuchado. ¿Por qué yo no voy a escuchar a los pilotos? Tenés que escuchar a los 20 de adelante, a los 20 del medio y a los 20 de atrás. Esa es la manera de aprender. Y cuando uno saca las conclusiones finales, el piloto te dice, bueno, la verdad que yo tenía otra opinión, pero tuve la oportunidad de expresarme. Y eso es lo que hoy tiene la categoría. Tiene una fuerza como entidad, pero también tiene el respaldo de todos sus pilotos.